Es su palabra, saber que Él, que siempre está conmigo, tener esa esperanza que voy a tener vida eterna. No me importa lo que diga la gente, desde el momento en que decidí seguir ir sacluz, dejé todo atrás. Me falta mucho, pero voy dando pasos, voy dando pasos, porque estoy firme y seguro, firme y seguro. Fíjense lo que dice Hebreos 6, 19, vayamos a la palabra. Acompáñenme a mí en Hebreos 6, 19. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Alguien que me lo lea, por favor. Hermano Gil, Maestro Gil. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Bendita palabra. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Es firme, segura, como el ancla. Y penetra hasta dentro del velo. Y el velo, ¿qué significa? Lugar santo. Santísimo. Exactamente. Es estar con la presencia de Dios en lo más profundo. En el santísimo lugar santo. ¿Ven? Esa es una esperanza segura y firme. Que Dios está ahí. Que estamos con Él en lo más profundo. En lo más íntimo. Gloria a Dios. Qué bendición, hermano. Todo lo que se está perdiendo en el mundo. Todo lo que me perdí tiempo atrás. Gracias, Señor. Todo lo que me perdí. Tengo nueve años siguiendo a Cristo. Voy a cumplir en junio nueve años. Tres cuartos de mi vida. Más de la mitad de mi vida. Echados a la basura. ¿Ven? Pero estos nueve años que voy a cumplir en Cristo. Son los mejores de mi vida. Son los más felices de mi vida. Con toda seguridad y firmeza. Lo puedo decir. He tenido. Tormentas. Pero como las águilas. Las he vibrado. Por la fuerza de Dios. Porque sé que Dios está conmigo. Porque tengo una esperanza. Porque tengo la seguridad y la firmeza. De que nuestro Señor Jesucristo. Está conmigo y está con ustedes, hermano. ¿Ven? Gloria a Dios. Por eso es muy importante, hermano. Hermano. Se me va a quitar. Ah, no se me va a quitar. Gloria a Dios. Hay que aprender mucho. Por eso nos esforzamos. Por eso los invito a que se esfuercen. Bueno, voy a meter un comercial ahorita. Pero hay que ir a la escuela. Hay que prepararnos. Ahí con el maestro. Y es una edificación. Es una edificación para nuestras vidas. Es una oportunidad que se les dio a todos. A todos los de aquí se nos dio la oportunidad. Pero van a venir nuevas generaciones. Van a venir nuevos alumnos. Van a venir más maestros. Pero ahí estamos. Preparándonos. Porque una de las cosas que yo miro. ¿Por qué vinimos al mundo? Es mi forma de pensar. Nos venimos a preparar. Para la vida eterna. Amén. A eso venimos. A prepararnos para la vida eterna. Amén. Ese es mi sentir. Prepararnos para la vida eterna. Cuando nosotros entendamos eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque vamos a tener. Imagínense. Imagínense. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuarto paso. Una esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Hablando de la vida eterna. Una esperanza de vida eterna. Pero antes de que. Nos vayamos a ese versículo. Hay una reflexión. Que se me llamó la atención. Que dice. Porque me gusta mucho. Agarrar este. Las reflexiones. Que me gustan. Las agarro para mí. Las agarro. Las frases. Las agarro para mí. Y este. Me gusta. Me gusta. Leer las frases. Y. Y siento que son para. Para uno. Para que uno reflexione. Y vea. Uno. Las cosas. De otra manera. Porque a veces no le cae al veinte. Cuando te dicen de una forma. Y hay veces que. Por eso a veces. Me gusta mucho correr. Porque cuando estoy corriendo. Medito mucho. En Dios. En la palabra de Dios. Dios. Porque. Tengo tiempo. Voy corriendo. Corro una hora. Hora y media. Y voy corriendo. Y voy pensando. Dios me está hablando. Voy meditando. Voy pensando. Que fue lo que hablaron. Que es lo que. Lo que puedo hacer. Que puedo hacer. De dedicación. Mi vida. Que es lo que no debo hacer. Tumbar lo que. Lo que Dios. Tengo muchas. Muchas. Muchas cosas. Que Dios tiene que trabajar en mí. Pero también me ha quitado muchas. Me ha quitado muchas. Y Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Fíjense lo que dice esta. Esta reflexión. Siempre hay que mantener. Viva la esperanza. Aunque el camino sea difícil. Y las tormentas. Nos obligan a parar. Amén. El águila. Es una de las. De las aves. Que él. Siempre anda solo. Siempre anda solo. El águila. Si lo ve. Siempre anda solo. Y va a unas alturas. Donde tú no te puedes imaginar. Donde nadie va. El águila puede ir hasta. Más. Más para arriba. Más para arriba. Por eso cuando él pierde su plumaje. Cuando se le pierdan sus garras. Se va. Y se tiene que ir a lo más alto. Y otra vez a rascarse. A picarse el pico. Para que vuelvan a crecer otra vez. Las alas. Las garras. El pico. Siempre tiene que estar allá. A lo más alto. Para que ya vuelva otra vez. Con nuevas fuerzas. Por eso nuestro señor. Cristo Cristo nos pone. De ejemplo el águila. Y tendrá nuevas fuerzas. Como el águila. Levantará las. Las alas. Como las águilas. Caminarás. Y no te cansarás. Ven. Caminarás. Correrás. Y no te fatigarás. Pero lo que voy. Que el águila. Es el único. Que se puede meter. A la tempestad. A la lluvia. A la tormenta. A la tempestad. A la tempestad. Es la desafía. Él desafía la tormenta. Los peligros. Y a veces. Dice que. Que bonito. Que. Que. Él. Va. Y uno. Nomás. Está lloviendo. Y uno. Se esconde. No quiere que. Parecemos gatos. No quiere que. No te hagan. Ni una gota. De agua. Amén. Bueno. Ven. Ok hermanos. Entonces. Vamos a leer. Dice. La esperanza. De vida eterna. Vamos a ver a Tito. Tres siete. Acompáñenme. En esa cita. Por favor. Gloria a Dios. Tito. Tres siete. Tito tres siete. Tito tres siete. Tito tres siete. Tito tres siete. Dice la palabra. Para que justificados por su gracia viviésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que tenemos que ser justificados en fe para tener vida eterna. Tanto aleluya. Tanto aleluya. Así es hermano. Que es otra cosa más que solo la salvación por la gracia mediante la fe hace posible la vida eterna. Amén. Amén. Solo la salvación por gracia mediante la fe hace posible la vida eterna. Amén. Por eso tenemos que buscar esa esperanza, esa vida eterna.